Con este primer capítulo, ¿qué la motivó para volver a ser curado de este realismo? Bueno, realmente me motivó lo que va a suceder en este realismo, la diferencia que va a haber entre el año pasado y este. Y por supuesto, esto es un formato que tiene uno de sus ingredientes, es por supuesto la convivencia, pero vamos a hacer un trabajo arduo alrededor de la actuación, van a tener muy buenos profesores, se van a hacer cosas muy serias y muy chéveres allá, entonces sí que eso me tiene conmigo. Bueno Alejandra, ¿qué es lo que está buscando usted en estos nuevos participantes? Por supuesto el talento, yo soy como la encargada de que Isabela no me deje pasar tanta personalidad y que me deje pasar algo de talento. Pero sí, el talento. Y este año les quiero decir que hay cosas muy interesantes, que realmente este es el año de los buenos, nos vimos gente muy buena, pasamos mucha gente porque realmente estaban muy muy bien. Es que los vimos, los vimos bastante exigentes en este primer capítulo, pero también vimos como mucha complicidad entre los jurados, se divirtieron. ¿Cómo fue el proceso de preselección? Pues nos divertimos, ya nos conocemos, me encanta el humor de Sergio y me divierto mucho con él. Isabela pues me hace pasar unas vergüenzas horribles, a mí me dan unas ganas como de ¡Ay Isabela, por qué me hiciste eso, por Dios! Pero Isabela es encantadora, ella no tiene ningún filtro y es capaz de decir lo que nadie es capaz de decir, así que yo gozo mucho, ya me siento más cómoda, como ven parece que me veo un poco más dulce, creo que sí, porque es que realmente esta vez ya vi cosas que me interesan y que vamos a ver crecer poco a poco, digamos que no había tanto el año pasado y era muy complejo ver el nivel de actuación porque no había mucho, entonces estoy contenta, estoy contenta con lo que está pasando esta vez. Bueno, en el capítulo de la noche vimos que lloró con una de las audiciones. ¿Qué conmueve Alejandra? Pues por supuesto me conmueve la verdad, ¿no? Esa mujer maravillosa de Oaxaca que trae este dolor en su alma y que nos lo mostró de esa manera tan bailando además, fue realmente conmovedor, no solamente, yo le lloró Isabela a sus ojos, así que me imagino que todos ustedes también sigan. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Noticias RTN y bueno, pues son muchos éxitos, muchas bendiciones en esta nueva versión de Protagonistas. Gracias, no se pierdan Protagonistas de nuestra tele. Y hablando precisamente de este exitoso programa...